Peluche, vos lo ves ahora y ahora tiene físico atlético para partir, exactamente, pero en su momento cuando lo transmitimos en la fórmula Renault, no tenía cuerpo para un piloto de monoplasa, exactamente, y por eso la familia le puso cariñosamente y le ha quedado Peluche Cáceres. Así es, a Federico le dicen Pérez, no, le dicen Fede, digo, cosa que no es muy original, así que bueno, Fede, pasó el TC Pista Mauras, pasó la fórmula metropolitana, ha pasado la tarde, sigue siendo calurosa la jornada, bueno, la pista no debe haber cambiado mucho, o tal vez me decís, no, cambió, está peor, ¿cómo lo imaginás? No, obviamente que va a tener un poco más, va a estar mucho más engomada de lo que fue hoy, pero la verdad que tuvimos dos series, lo que fueron el TC Pista Mauras, sin consecuencias, tanto en la fórmula tampoco. No hubo rotura de motor, no pasó nada, no hubo derrame de líquidos, ni en las series anteriores, ni en la carrera. Y sobrepasos tampoco vimos mucho. No, solamente en el momento de la partida. Sí, nada más. Así que veremos qué propone ahora el TC Mauras, en su primera serie que tendrá a Daniel Nespa, el capitán de la nave, aparece Dani Nespa, nuevamente adelante, con Germán Todino. Mientras tanto, en el búnker, llamémosle así, del Coito Dolores Rezin, allí está precisamente su máximo directivo, el señor Marco Jacos. Sí, señor. Destacamos que para esta carrera, ausentes, Agustín de Brabandere, Diego Berriello, Pablo Ortega y Tomás Abdala. Retorna Diego Dante, Auto 41, y debutan Matías Canapino, Lucas Rosomano e Ignacio Julián. Teneres, pasamos lista. Esta es la formación de la grilla de la Serie 1 del Moura. Chevrolet contra Fora en la primera fila, Daniel Nespa, Germán Todino. Fila 2, Santiago Álvarez, Esteban Sístola. Fila 3, Luciano Cotignola, Flavio Bortot. Fila 4, Maximiliano Vivot, Leonardo Nowak. Comparten la fila 5, Alejandro Weyman, Lautaro Lanzi. Desde la fila 6, Largarán, Franco Julián e Enzo Peralici. Ignacio Julián. No, 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 ya te lo cuento. Mientras tanto, después tenemos a Juan Escoltore con Fernando Iglesias, Emanuel Cáceres con Roberto Chiqui Videle en la fila número 8. Y estos son los protagonistas junto a Diego Dante, que está en la fila número 9. Era Ignacio Julián, Auto 135, que está participando en la fila 6 junto a Enzo Peralici. Tanto Julián entre nombres y apellidos que en un momento. Julián. La CTC agradece el apoyo de PURT un año más acompañando al Turismo Carretera y también al TSE Bóbras. Y sabrositos, salimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. Y hubo varios cambios de invitados. Mañana vamos a tener la carrera de invitados. Nowak va con Francisco Biel Bugliotti, Gastón Lovalvo con Franco Hércoli, Juan Cruz Talamona con Gastón Grasso, Franco Cribeli con Cristian Discal y Fernando Morro Iglesias con Diego Segovia. Son los 5 cambios de invitados que hubo con respecto a la fecha inicial. Algunos debuts y algunas reapariciones, de alguna manera, en la actividad me refiero. Hay pilotos que debutan en el Mouras siendo invitados. El caso de Ariel García que va con Diego Dante, Biel Bugliotti con Nowa, Gastón Grasso con Talamona y Diego Segovia con Fernando Morro Iglesias. Señoras, se prepara la largada. El eterno duelo del Turismo Carretera. Ford y Chevrolet, en este caso protagonizado por Dani Nefa con el Chevrolet y Germán Todino con el Ford. Mientras tanto, Reta Vizcaya se le dice, vaya, apagó la baliza. Todos miramos al semáforo. Encendido en rojo, no ponen alerta. Para la largada del Mouras, que venga el verde, 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 pero bien verde. Primera serie del TC Mouras. Podrá el capitán de la nave, podrá Nefa contener el ataque de Todino. Van a buscar el primer curvón, pareciera que sí. Pareciera que mantiene bien la cuerda de Nefa, pero mira a Todino. Ah, Todino se puso a la par. Atención que la que viene le puede quedar a favor. Si no logra mantenerlo a raya, Nefa, Todino le quita la punta. Va Todino, ahora sí. En la curva de Kevin podrá Todino tomar la punta ante Nefa. Va Todino, sí. Ahí va Todino por adentro. La frenada baja los cambios, Todino adentro, Nefa la floja. La que viene a continuación lo puede favorecer a Nefa, pero ya no. Todino tomó la punta. La gran acción de Todino para saltar adelante. A partir del curvón, superó a Nefa, Pudo Pede. Sí, así es. La verdad que tengo la posibilidad de compartir equipo yo con Germán. La verdad que admiro mucho su capacidad conductiva. Y era sabido, es un piloto muy agarrido que va siempre por todo. Y obviamente decidió ir muy bien por afuera y logró la primera posición de la serie. Germán Todino entonces en la punta. Dani Nefa quedó segundo. El tercero es el líder del campeonato, Santiago Álvarez. Es un foro en la punta, un chévere en el segundo, un dos, tercero. Sí, esto le hace el cuarto. El resto busca alinearse. Después de este lanzamiento donde Todino sorprendió a Nefa y le quitó la punta. Y sabiendo todo lo que queda por delante, Nefa no porfió la posición en la curva del molino cuando había que doblar a la izquierda. Porque bien podía haber seguido por afuera, intentar que le quede la cuerda después. Pero estamos arrancando recién ahora la actividad. Y Nefa sabe que en esta carrera de 67 puntos, porque carrera especial, tiene un auto potencialmente ganador. Y Nefa ahora lo tiene, por supuesto, a Santi Álvarez con pretensiones. Ahí se asoma Santiago Álvarez al costado. Lo saca a respirar al Dodge. No está en posición de ataque. Entraba el curvón mientras Todino aborda el curvón con autoridad. Primero Todino, segundo Nefa, tercero Santi Álvarez. Ahí están los tres que hasta ahora dominan la serie. El cuarto es Luciano Cotiñola, Esteban Sístola. En el quinto lugar delante de Splago Bortotti, de Maxi Wood, que procura avanzar. Luego Weyman, Leo Nowak y la autora Lancia son los que se reparten los puntos hasta el 10. El resto tiene que ganar posiciones. El Morro Iglesias perdió un par de lugares. El San Pedrino está en el puesto número 15. Está a cinco lugares de comenzar a sumar al menos medio punto. Mira Nowak, ahí viene a la par de la posición del auto de Nacho Julián. Peleando posiciones intermedias todavía. Se escapa Todino en la punta. Nefa complicado en el duelo con Santiago Álvarez por el segundo lugar. Cotiñola tranquilo, cuarto. Mientras avanza Sístola justo por delante de Splavio Bortotti. En tu sexto, respectivamente, el piloto del JPG, para mejor decir, del equipo de Juan Pellanini, por delante del Chevrolet. Y la tendencia ahora es un poco más manifiesta porque Nefa está más preocupado por el ataque de Álvarez que por ir a buscarlo a Todino. Ahora, cuando pasen por la recta principal, vamos a tener entonces el nuevo paso y se abre el cronómetro. Así es, ahora sí, cinco cronometradas, una vuelta de carrera contra el reloj del Tece Mouras en esta primera serie disputada de jornada de día sábado. Allí venían también lanzados, como se los veía, los autos de escoltores de Cáceres, del Morro Iglesias, pasa a Iglesias delante del Chiqui Videli. Llega, cierra la hilera Diego Dante allá en el fondo, cumpliendo la primera vuelta con la metada de carrera. Sigue el duelo de Nefa con Álvarez. Álvarez no le asploja. Nefa no puede ir en pos de Todino porque tiene que ocuparse de quien lo persigue y quiere asaltar la posición, Santiago Álvarez. La vuelta del líder fue un segundo nueve por sobre el tiempo de clasificación, por sobre la pole position. Están girando dos segundos por sobre la clasificación y esto marca un poco también cómo está la pista, cómo está el escenario. Sí, totalmente, Sergio. Volvemos a lo mismo. Es un circuito donde la temperatura lo perjudica muchísimo y más que nada en lo que es situación de carrera. Y por lo tanto, el pibe Jacos, Andy Jacos, que también estará como piloto invitado mañana a competir en esta presentación del Morro junto a Juan Escoltores. Y lo veíamos a Gastón Todino, Gastón Picadita Todino. Exactamente. El tío de Germán Bandeja Vacía Todino, que es el que está liderando. Ese es el apodo que tiene. Y sí. Bueno. Hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Señores, en esta cuestión de pilotos invitados tenemos varias parejas de hermanos que van a competir juntos, tíos y sobrinos, padres e hijos. Me dice el doctor, largo el apodo, dos palabras, bandeja vacía. Son dos palabras. Señores, recta principal, dos vueltas cumplidas de carrera para el liderazgo de Germán Todino, Nefa, Álvarez, Cotiniola, Sístola, Portot. Y ahí vienen lanzados buscando superación, tirando juntos. Todos, Vivot, Weyman, Leo Nowak, Lautaro, Lanzi, todos abordando el curvón detrás de Lanzi. Viene el pampeano Piera Ligzi, después viene otro pelotón que encabeza Nacho Julián con Leo Nowak, con el peluche Cáceres en el puesto 14. Y el Morro quedó 15. ¿Qué pasó, Morro? Mientras se defiende del ataque de Piera Ligzi, Lautaro Lanzi ataca al pampeano, se defiende el piloto del equipo de Juampi. Estamos hablando de la lucha por el puesto 10. Fuimos hasta allí para buscar lo más emocionante que puede otorgar esta carrera, a esta altura, cuando estamos promediando la primera serie. Todino gana por 8 décimas. Estira la ventaja Todino sobre el que está más cerca, que es Dani Nefa y Santiago Álvarez, que están muy cerquita. Están separados por apenas 2 o 3 décimas, no más que eso, entre Daniel Nefa y Santiago Álvarez, líder del campeonato. Así están, abordando la parte más lenta del circuito, buscando la conta recta que los traiga de vuelta al último curvón. Sí, señor, y de esta manera van a cumplir la tercera de un total de 5 vueltas. En los parciales está perdiendo Nefa con respecto a Todino. La diferencia se va a incrementar entre el líder y el escolta. Era de un segundo en el último paso por la principal. Fede, no hay alternativa. Todino domina con amplitud. Más de un segundo de ventaja y muy tranquilo porque estos dos se pelean y se pelean y pierden tiempo. Sí, obviamente. Y como decía Sergio recién, ¿no? Obviamente más que nada de correr por un tiempo de lo que va a ser clasificatorio para la final de mañana. Obviamente que es muy importante sumar puntos. Es la segunda fecha del campeonato. Carrera muy larga con pilotos invitados. Y lo principal es poder largar adelante y sumar muy buena cantidad de puntos. Porque destacamos, es una carrera, la normal tiene 47. Esta es de 67. Porque la carrera de pilotos invitados otorga el 50% de una carrera normal y va tanto los puntos para el invitado como para el titular. Hoy se tocaron, se rozaron, venían apretados. Nefa y Santi Álvarez. Santi buscó por afuera. Se cubrió Nefa, no le dio paso. Cerró la línea para buscar que no se filtre el auto de Santi Álvarez. Y se tocaron las trompas del Chevrolet que más resta segundo respecto del Dodge que viene tercero. El capitán de la nave tuvo que apelar a cuantos centímetros cuadrados hay para evitar que se les filtre Santiago Álvarez y lo baje del segundo puesto. Esto lo viene como anillo al dedo. A Carmán Todino, al piloto del Ford, número 56, que gana con tranquilidad. La parte más caliente de la carrera se la pusieron hacia un par de curvas, vea. Dani Nefa y Santi Álvarez. ¿Qué ves, Fede? Sí, obviamente que Santiago Álvarez salió mucho mejor de lo que es el Curbón. Obviamente llegó a la par en lo que es la curva del Molinos, una curva hacia la izquierda, que se transita con media velocidad. Pero bueno, obviamente que en algunas circunstancias se puede doblar a la par, en otras no. Vimos una definición de campeonato muy buena el año pasado en esta misma categoría. Pero ahora obviamente que Nefa hizo mucho más aguerrido a la hora de pelear la posición y Álvarez no pudo doblar por afuera. Vale recordar lo que fue aquella maniobra de Facundo de la Mota con Maxi Vivote en esa curva. Hace exactamente, bueno, unos pocos meses nada más. El año pasado de la Mota tenía más espacio para concretar la maniobra. Estaban más del centro hacia la izquierda, ahora venían muy sobre el borde derecho. No había espacio, se rozaron. Los dos siguen en carrera, pero ya no están en un mano a mano. Bueno, ahora ya ha habido una ventaja a favor de Nefa sobre Álvarez cuando ya estamos en el último giro de la serie. La gana Germán Todino, en el pique inicial Todino pudo con Nefa y ahora está a punto de ganar la serie. Y fue una alternativa que no pudo aprovechar Cotiniola, que se mantiene cuarto pero sin contacto con el que está tercero, que es Santiago Álvarez. Todino dominando la serie casi a voluntad, clavó el récord en la primera vuelta cronometrada. Nefa fue más rápido en la segunda, Todino el más veloz en la tercera y en la cuarta. Señores, se viene el final de esta serie inaugural del Mouras. Curva y contracurva final para Germán Todino, para los metros que le faltan para recibir la bandera cuadros y llevarse la victoria en esta primera serie del Mouras. Y esperar rival, los Todinos todos juntos esperando el cierre de carrera, la victoria de Germán. Le dicen bandeja vacía, no, la va a llenar de victorias, dice Germán Todino. Aquí está Todino la victoria y está la bandera de cuadros y victoria de Germán. Todino para Germán, ganó Todino, ganó Germán Todino esta primera serie sin discusión. Solo discutió al principio, lo pasó en el pique a Nefa y no lo vieron más. Ahí va Germán Todino, ganó la primera serie del TC Mouras en La Plata. Segundo Nefa, tercero Álvarez después del duelo, el cuarto puesto final de Cotignola. Todino, se llevó la serie. Vamos a la zona de boxeo con una escalada. Gastón, bueno, un carrerón se ganó Germán y qué responsabilidad para mañana. Sí, feliz, la verdad que muy feliz. Y sí, la verdad que mañana no sé si voy a aparecer, ¿no? Así que, bueno, feliz, agradecerle a todo el equipo, a todos los mecánicos, a todos los chicos que han hecho posible. Y especialmente a la familia y a todos los sponsors que siempre siguen cerca nuestro, ¿no? Estás emocionado, es la familia. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, hay que disfrutarlo. Estás a punto de la lágrima. Gracias a ustedes y a todos los amigos que han venido a saludarnos. Ahí estaba, no puede más Gastón Todino. Que será el compañero de formación de su sobrino, que hace instantes nada más, se daba esta satisfacción, ganar. Cuando el año pasado arrancaba en la categoría y ganaba, Gastón Todino me llegó a decir, me retiró. Mi sobrino me retiró. Y después, con el andar de las carreras, él volvió a correr. O sea, él no está participando ahora porque está como piloto invitado, pero pasó a ser un equipo familiar. Obviamente. Y de resaltar la capacidad de Germán, ya que ganó la primera carrera en el TC Pista Moura cuando ni bien participó. Fue en que más victorias obtuvo el año pasado en el TC Pista Moura con tres victorias. Y ahora está demostrando todo su potencial conductivo arriba del auto, ya que se llevó la segunda, la primera serie de lo que es la segunda fecha. Con estos números que te trajamos a continuación. La maniobra, la superación de Todino sobre Nefa en la largada. Esa fue la maniobra de la serie. Nefa fue la escolta, un segundo nueve después de pelear el puesto con Álvarez. Cuarto Cotiniola, quinto Sistola, sexto Bortot, séptimo Bivot, octavo Weyman, noveno Nowak, décimo Piel Alici. No sumaron puntos. Lanzi, Julián, Escoltore, Cáceres, Iglesias Videle y Dante, los protagonistas de esta.